He pensado que podríamos hacer esta armonía, Iván. A ver, resolverlo con dos acordes. Le quitamos un poco el rollo pop. Yo realmente lo que he hecho es oírme la canción, interiorizarla y tratar de cantarla a mi manera. Con Antonio Afón tengo eso en común, que tiene que ver con una poesía casi costumbrista, donde podéis estar hablando de los pinos y de los robles y mezclarlo con un extraterrestre que viene, ¿no? Mola. Pell, mejor digo pell, ¿no? Pell. Hombre, si te saliera pell me dejarías alucinado. Pell. Pell. Muy bien, tío. Vale, venga. Vamos desde el principio. La verdad es que me parece increíble que todos los periódicos saquen un mismo disco al mismo día, flipo con la acogida que tiene de la gente. Es que me parece increíble. Yo creo que hay cosas bonitas para hacer y que de vez en cuando molen hacer cosas bonitas. La inteligencia tiene que vencer. Creo que la inteligencia está íntimamente ligada al bien. Y la solidaridad es parte de los seres humanos y la tenemos ahí, ¿no? Y la tenemos ahí, ¿no? La inteligencia tiene que vencer. Creo que la inteligencia está íntimamente ligada al bien. Y estamos viviendo como uno, que sonido de los seres humanos,